La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Fragancia guapá de aquel jardín florido Hoy al verme ya rendido a gatapeceré ya Pensativo te miré cuando tú te despedías Recuerdo cuando decías a mi se me enderezará Este pobre corazón que truncó su alegría Y que ahora en agonía merejente y mando a... Música Amigos, esta copa, mamó un mío hay cojare Cúñeco na' va a llevar a vehículo hay el papá El picuita será pé también mi cruel destino Cúñeco no hombre sin destino O semaba ojo y té Sa, am, tere, yu, june Un momento de silencio Creí cual es sufrimiento Pasaba, pues, a ver Ase, tante, se, a, ja En un rincón más lejano Yo no sé por cuantos años Que ayúdene pavará Anderepita de gozar La dicha en este mundo A mí te di un segundo Serejene mando a... Ya me voy por otros lares Roje llama para siempre Los mejores pretendientes De ya guaran de reje De feríntese a hipota Amirey, coye, poy, jube No cuytante, botiplepe Toya, ya, inere, cove Música 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 Música